Se viene Maxi, dejando para Leandro González, que solo está Zuculini. Si la dejaron a Zuculini, voy solo apareciendo, y si la cambia está solo Lucero. Y si la cambia está solo Lucero, viene Zuculini, y en caro iba a ganar, está... ¡Gol! Lo echaron a Brown, irá Maxi Morales, ahí va Morales, ¡Gol! Maxi, otra vez para Sosa, metela, Sosa metiendo, ¡Oh! Pifiaba, Leandro González, quedó Lucero, está gol, ¡Gol! ¡Gol! González para descontar, 46 minutos, ahí va el Kiri González, ¡Gol! Ahora parte la contra, se viene Nassi para la contra, está habilitado Maxi Morales, se viene Maxi para liquidar el partido, se viene Morales para liquidar... ¡Gol! ¡Gol! Al medio la contra que es para Lanús, ahora conduce el Pepe Sanz, Sanz para afuera, llega Salvio, llega Salvio, llega Salvio, llegó Salvio, Salvio, ¡Gol! ¡Gol! Y goza con Auche, va a encarar el demonio, la marca será de hoyo, si pasa espera Pavlovich, continúa Auche, vino al centro para Pavlovich, ¡Gol! ¡Gol! Hoyos, hoyos y el centro, arriba Torrico, arriba Torrico, otro manotazo, le quedó a Blanco, le pifió, por allí busca a Belaje, le hago gol, ¡Gol! ¡Gol! Blanco que juega un fenómeno, Blanco, Blanco para Salvio, Salvio, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Vino al centro, arriba Caruso, arriba Pavlovich, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sanz, Sanz, Sanz, gol! ¡Gol! Acuña en el segundo palo, viene al centro, otra vez al primero, ¡Gol! 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 Esa se leen a Carranza, viene Calandria picando, Calandria picando, Calandria, 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 ¡Gol! ¡Gol! La corre Bergesio, Ascensión la tiene Bergesio, tiene el gol de San Lorenzo, ¡Gol de Romeo, ¡Gol de Romeo, ¡Gol de Romeo, ¡Gol de Romeo! ¡Gol! Aguilar, que ahora hacía Celere, quiere pasar, metió al centro Aguilar, Fabiani para Diego Torrigol, ¡Gol! Y Sarralde el único. El tigre, muñequito, Matías Jiménez, y recordá que Blanco tiene cuatro. Pasó a pura gambeta, Fabiani, el caño se lo comió Fontanelo, sigue Fabiani, ¡qué jugador Fabiani! ¡La va a picar Fabiani, ¡Gol de Romeo, ¡Gol! ¡Gol! Luchetti y Gutiérrez, al mendocino, ¡Gol de Romeo, ¡Gol de Romeo! ¡Gol! 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 Así está el jacuzzi, a ver, Mosquera por adentro, Mosquera. ¡Gol! ¡Gol! La quiere otra vez Le Guizamón, la tiene Le Guizamón, la bajó Le Guizamón, ¡qué bien! Yacuzzi, ahora sí, Yacuzzi, ahora sí, Yacuzzi Yacuzzi, ahora sí, Yacuzzi, ahora sí, Yacuzzi Gol La marca de carrera Oyola, Mosquera Se pasa a este Fuertes Ahora sí, Ramírez y el descuento, gol Gol Va sacando el arquero de arsenal En el vío largo Este Kroza, Kroza, uy mirá Kroza, el Papu Gómez, mirá lo que hizo Kroza, el Papu Gómez Gol A ver, Acosta con la pelota Si ya se viene, está el segundo de Colón Ramírez, Ramírez, Ramírez El bichigol Gol Tocó para Toranzo César González en centro, espera a Col Será Leandro Díaz, van varios Sacándole de Ema Falla el rol, Leandro Díaz, golazo Gol Gol También va Pochi Atrás está Vargas Vargas Y Atre Gol 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 Se va adelantando Estudiantes de La Plata En el área ya está Carrasco Atención que va el disparo Gol Gol Galván Gol Beruja Le pega el chino, le pegás vos El chino Gol 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 Entra al sitio oficial de Canal 13 Porque siempre hay más Donde elegís estar Gol 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 Gracias.